Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flea de Facility, en un servidor público con gente que ya estaba por aquí de antes y gente que ha entrado a través de mí Y ya es la tercera vez que repito esto Hemos tenido dos partidas ya, en una la bestia se desconectó pero por falta de conexión porque la vi moviéndose en el sitio sin llegar a ningún lado O sea que fue como un accidente digamos, y en la otra creo que si ha sido a propósito porque estábamos exactamente las mismas 5 personas Y creo que se fue para volver a entrar, no entendí muy bien cual fue la situación porque no me di cuenta, no se ni quien era la bestia en todo caso Porque no me había fijado, solo se que ni Leo ni Adri eran, o sea era o Humo o Dennis, no se muy bien, no se la verdad Y bueno, ahora le ha tocado a Adri, mala suerte, lo quería tener en mi equipo la verdad pero por lo menos sé que tenemos a Leo Que aunque sea nivel 8 sabemos que sabe jugar perfectamente Y los niveles están yendo de 8 a 19, no hay gente muy pro, es gente que quizás tampoco se sepa los mapas demasiado bien Pero si saben jugar, saben como va la cosa y todo esto, están fallando a propósito, es cosa mía, no estoy entendiendo nada de lo que está sucediendo Pero no me están gustando mis compañeros, te lo digo La verdad que no sé si deberíamos de ir a salvarlo o es mejor que entre Leo y yo intentemos hacernos la partida Que obviamente voy a intentar salvarlo, o sea es gente con nivel medianamente bajo Pero es que está haciendo cosas raras, entonces siento que nos van a entorpecer más que ayudar Pero bueno, no es nuestro estilo así que vamos a intentar por lo menos hacer algo por la patria Nos quedan 3 ordenadores Y a ver como se desarrolla todo finalmente Espero que por lo menos no se cree bucle, no se haga nada raro Acabo de ver a la bestia pasando para la izquierda Pero que no me haya visto a mi No, 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 espérate, espérate que no está perdiendo vida ¿Eso quiere decir que está la bestia por aquí? Vale, vale, vale Uh Listo, estábamos viendo donde estaba el problema No pasa nada Me voy a venir por aquí Aunque probablemente sea lo peor que podría ser Ahí está, por lo menos quería asegurarme Ay, 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 no, bueno No, bueno, bueno, espérate Que voy a dar la vueltita porque la bestia me acaba de ver Yendo por ahí Y entonces, eh, no va a ser Es que, no, no estamos bien No estamos bien Tenemos bucle, ahora mismo Sabía que algo así iba a pasar Pero es que tampoco se termina de alejar demasiado Es cosa mía O sea, creo que está viendo a gente por ahí todo el rato Pero Adri no se termina de ir nunca del lugar Entonces, pues, mira, sinceramente Voy a ser sincera y lo siento mucho Mientras no sea Leo El capturado tampoco me preocupa Si llegamos a salvar perfecto Y lo vamos a intentar Pero tampoco voy a dar como mi vida por ello Porque no es porque sea en nivel bajo Y no sepan jugar muy bien Sino porque están haciendo cosas raras Que nos están yendo en contra En lugar de a favor Del grupo, digamos Espérate un momento Creo que voy a intentar antes salvar a esta persona Más que a la bestia Ahí está Y vamos a ver si a Denis llegamos Pero lo veo medianamente complicado Lo veo complicado Voy a intentar ir desde aquí A ser posible Vale, le han salvado Le han salvado Cuidado Espérate un momento No me gusta la situación Voy a venir a este armario Vale, por si acaso Uy, tenemos un ordenador aquí Es que no sé No sé hasta qué punto hay gente alrededor Pero Adri nunca se va de ahí Entonces Mira Te diría de seguir hackeando esto Bueno, de empezar en realidad Ay, no, Leo, no Vale, vale, vale Lo están salvando, eh Por lo menos los compañeros están salvando Algo bueno hacen dentro de todo No, Leo Me la lías, Leo A ver Tenemos que intentar llegar Pero creo que no va a ser posible O quizás sí Mira tú por donde sí fue Vale Necesitamos todas las puertas abiertas A ser posible Para la huida Y a ver si nadie más es capturado Y si es capturado Por Dios Que lo pongan en otra sala No es la misma Vale, no te lo puedo llegar a llegar Espérate que si no Ahí está Me salta el fallo Y no nos conviene a ninguno ¿Qué estoy haciendo? Ay, Dios mío Que me choco yo sola Espérate Espérate, espérate, espérate Vale Vale, no pasa nada No pasa nada, Dennis Yo llego Yo te salvo Yo vengo por aquí Y creo que ya A un compañero Perdemos desafortunadamente Pero es lo que hay Ya no podemos hacer Mucho más Y por aquí Lo vuelven a capturar Espérate un momento Vale Lo tienen que llevar A otro lado Eso es bueno Porque ya tenemos Una cápsula por ahí Eh Ocupada Y esta también Entonces vamos a ver Va a tener que ir Un poco más lejos Para Poder hacer algo Vale Por aquí viene Si viene Ay, 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 ay Mal asunto Creo que tampoco Vamos a llegar A esta persona Pero no pasa nada Ah, bueno Creo que llegó Leo Estupendo Menos mal que tenemos A Leo de nuestra parte Pero ahora sí Espero que no pillen A nadie más De momento Y aunque no quiera decirlo Muy alto Soy la única Que no ha sido golpeada Ni capturada En ningún momento Ojalá pueda seguir siendo así Durante bastante rato Porque Prefiero intentar ir A por mis compañeros A sabiendas que voy a intentar Salvarlos Que que vengan a por mí Y no pueda hacer nada Mira, no voy a llegar Ah, bueno, llega Pero Leo está En todos lados No lo entiendo O sea, ¿cómo lo consigue? Bueno A ver Yo quiero intentar ir Porque si la bestia Se queda por los alrededores Pues mucha vida No pierde Pero es que estoy perdiendo El tiempo en realidad Y es lo que me da más rabia Porque podría estar Avanzando este ordenador Muchísimo más Bueno Ahora ya que Leo Es el capturado La otra persona No sé Espérate un momento Porque a lo mejor Viene y lo captura aquí Entonces no quisiera Que eso fuese Lo que ocurriese Sinceramente Venga Ya Que mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No Pues ya está Perdimos, Leo Lo siento mucho Tenemos al Dennis Por algún ¡Ay, lo salvó! Menos mal Oye Y veis que no puedo hablar Que justamente Vengo diciendo Que me iba a Que me estaba salvando De la captura de la bestia Y justo me capturan Bueno Ha pasado un ratito Pero no tanto Debería de no haberlo dicho Y es que lo sé Sé que pasa Siempre Pero no aprendo Y tengo que soltarlo Por la boca Porque no puede ser De otra manera Oye, Adri Tengo que decirte De verdad Estás todo el rato Sin alejarte demasiado De la zona Ha habido un momento En el que he pensado A lo mejor es que No para de ver gente Pero Es que independientemente De eso Mis compañeros Estaban bastante lejos Y te he visto pasar Tres veces Nunca te terminas de ir Y mira Qué bien No me lo puedo creer Por favor Sí que vino a salvarme Aunque se me fue Más de la mitad De la vida Y siendo la primera Captura Mal Porque No le ha pasado eso A nadie más Por eso siempre digo Que prefiero ser yo La que salve Y no la que Tenga que ser salvada Porque sé que yo Por lo menos Intento llegar más pronto Y toda la cosa Bien ahí Bien ahí Voy a dejar esta puerta Abierta de momento Por lo que pueda ser Y por favor Que nadie más Se ha capturado Incluida yo Me incluyo En el pack Se ha visto Por supuesto Yo no sé Para qué lado va Se va para allá Pues yo creo Que voy a intentar Hackear El de la gemela Aunque no sé Si Sea demasiado Factible hacerlo Pero ya lo teníamos Un poquito avanzado Entonces por ahí Nos conviene Voy a abrir Esta puerta Porque si entra La necesitamos abierta Ay Leo ¿Por qué? Ahora no sé Si voy a llegar A salvarte Ahora sí que tenemos Un problemita Aunque si la bestia Como bien digo No se va demasiado De la zona Pues al final Acaba No No llego Al final No terminas De congelarte Del todo Pero bueno Qué mala suerte Lo siento Leo Mira que lo he intentado Pero Difícil La verdad Que ha sido Bastante difícil Voy a venir Por aquí Nos queda la mitad De un ordenador Estoy en una sala Medianamente complicada Aunque con todas Las puertas abiertas Así que si la bestia Viene por un lado Puedo intentar irme Por la otra Pero si me ve Siempre puede acortar Camino de algún lugar Y complicarse Y bueno Si captura a Dennis Creo que ya no hay caso Y si me captura a mí Aunque yo tengo Bastante más vida Creo que tampoco va a haber caso A no ser que De la casualidad De que mi compañero Este demasiado cerca Del lugar Que no sabría decir Si tanto Pero mira Ay, 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 ay No Para que Mundo cruel No puede ser Que mala suerte Justo Justo termino Y la bestia Tenía que aparecer aquí No te lo puedo llegar A creer Y que me dicen Si no para desfallar Normal que venga La bestia Y si Si también Pero sabes Que pasa Ante esa Esta es irte A otro ordenador Y no quedarte En ese Pero mira, mira Adri Adri Has campeado muchísimo Al final En el día de hoy Que quieres que te diga No sé mi compañero Que estaba Ah, bueno Estaba esperando A la nada Ahí A la bestia En la puertecita En plan de Mira estoy aquí Jiji Jaja Que al final Lo que me da rabia Es que se haya salvado La persona Que aunque nos ha salvado En alguna ocasión Nos ha complicado más la partida Junto con el otro Obviamente Pero nada La verdad es que me quedo Con un sabor Agridulce O sea, creo que lo hemos jugado Bastante bien Para las condiciones Que hemos tenido Pero siento que Adri Ha campeado Porque ha campeado En un primer momento Pues como digo Dudaba porque había gente Alrededor y toda la cosa Pero sin gente alrededor Nunca se ha terminado De ir A otro lugar Siempre ha estado por el pasillo Y lo hemos visto Lo siento Adri Pero es así Para otra Intenta no campear tanto Te agradecería Y luego nada Hemos tenido en contra A los compañeros Entre Leo y yo Lo hemos intentado Pero no ha habido caso Así que Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis todas las cositas Importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!